Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes en el webinar comercial que tenemos hoy. Es un placer saludar a los asistentes de hoy. Soy Eloy Noia, director de innovación en la Barcelona Finance School y el Instituto de Estudios Financieros. Y tenemos con nosotros a Adrià Madico, de NTT Data. Es manager en lo que es la división de Corporate and Investment Banking y Data Analytics de NTT Data. Los saludamos. Buenas tardes, Adrià. Buenas tardes, Eloy. Y buenas tardes a todos los que estáis en el webinar. Muy bien, pues vamos primero presentándonos mientras hay quien todavía se está conectando. Como decía, hablo en nombre de la Barcelona Finance School del Instituto de Estudios Financieros. Soy el director de innovación y tecnología. y es una institución, el Instituto de Estudios Financieros, con más de 30 años de existencia, de ser una referencia en la formación financiera de todos los profesionales financieros de nuestro país. Y desde el año pasado lanzamos el nuevo concepto de la Barcelona Finance School para formar y para tener una vocación todavía más internacional para convertir Barcelona en una plaza de referencia en las finanzas y en la formación financiera. Junto con NTT Data, pues hemos preparado este programa, este curso formativo y de prácticas remuneradas que es el que presentaremos en la parte final de este webinar. Pero vamos a dedicar esta primera media hora a aprender qué se hace en una consultoría tecnológica, en una consultoría además de primer nivel como NTT Data y que se hace en una consultoría para banca de inversión. Hablaremos mucho de la consultoría tecnológica y también quizás podemos conocer un poquito más sobre NTT Data. Adrià, si quieres introducir un poco NTT Data. Sí, NTT Data somos una empresa japonesa que incluye bastantes empresas dentro de todo el globo. Nosotros somos ex-Exeveris, ahora mismo pasamos hace unos años ya a NTT Data y aquí veis un poquito los números globales. Voy a centrarme un poquito más aquí en España. Aquí en España somos unas principales consultoras de IT para banca, para industria, para los diferentes sectores que hay en el país y damos servicio a muchos clientes con diferentes tecnologías y nada, somos muchos profesionales. Como apunto de anécdota, somos el mayor empleador en la provincia de Alicante, aunque esté Mercadona por allí, somos nosotros uno de los... Bueno, el mayor empleador de aquella zona y el otro día me comentaba el director de la oficina de Barcelona que somos entre unas 50 y 60 personas de diferentes países del mundo que estamos trabajando aquí en la oficina de Barcelona. Entonces, somos una consultora muy grande a nivel mundial, muy grande aquí, también dentro de España y que damos servicios a diferentes países, no únicamente España, sino también varias cosas del ATAM y Europa. Y nada, esto como un pequeño resumen de NTT Data global. Y a Eloy te vuelvo a acceder. Muy bien, perfecto. Además, en NTT Data, en Barcelona, pues estáis ubicados desde principios de este año en un edificio magnífico dentro del 22 Arroa. Ahí no sé cuántas miles de personas estáis, pero vamos, en un edificio de última generación donde va a transcurrir una buena parte de este programa de prácticas. Muy bien, pues vamos a hacer un poco esta introducción. Primero voy a explicar brevemente qué es esto del Corporate and Investment Banking, qué se hace, cuál es este tipo de negocio. Y luego ya os voy a dar también paso a Adrià, digamos, vamos a hacer un poquito de charla, de diálogo, para que él también nos cuente ese, digamos, ese más es el día a día de la consultoría tecnológica y que nos explique casos de uso. Y, en definitiva, pues aprendamos un poco más sobre en qué consiste esta actividad del Corporate and Investment Banking, de la consultoría tecnológica en Corporate and Investment Banking. Bien, el CIP, el Corporate and Investment Banking, sería un área bastante amplia que podemos dividirla conceptualmente en tres ramas de actividades, aunque están muy entremezcladas. A veces, pues, cuando se describe un caso de uso, por ejemplo, pues, no se puede situar en una u otra, sino que seguramente, pues, hay distintas ramas que conviven en cada caso de uso. Pero, bueno, digamos, a nivel conceptual podríamos dividirla en lo que es la banca corporativa, el Corporate Banking, el Investment Banking o banca de inversión, y luego, pues, las actividades más relacionadas con los mercados globales. Cuando hablamos de Corporate Banking, ¿a qué estamos refiriéndonos? Pues, ¿qué es la banca corporativa? La banca corporativa es la banca que, destinada a grandes corporaciones, a empresas, digamos, grandes, ¿no? Y se refiere a cualquier servicio financiero, pues, destinado a estas grandes empresas. Sobre todo, más bien relacionados a la financiación empresarial, aunque no exclusivamente. También, pues, temas de pagos, temas que son más del día a día, que no tienen nada que ver con financiación empresarial, también se incluyen aquí, pero la vocación, sobre todo, es aquellos servicios más encarados a la financiación empresarial. Y la banca corporativa, pues, intenta proporcionar todo el apoyo financiero que una empresa necesita, tanto para las operaciones diarias, ese capital de trabajo, ese circulante, como la expansión del negocio, pues, ese CAPEX, esas inversiones más a largo plazo, todo el tema de la gestión de riesgos, uso de derivados, etcétera, y planificación estratégica a largo plazo. Eso sería la banca corporativa, que, como hemos dicho, la banca corporativa se sitúa en el segmento más alto a nivel de empresas, ¿no? Son las empresas más grandes y también en el, digamos, en la parte más compleja del negocio bancario, porque, obviamente, pues, estas empresas demandan más servicio, mayor variedad, tienen también más acceso a los mercados financieros y, por tanto, hay más sofisticación ahí a la hora de plantear productos y servicios. La segunda pata de eso, del CIP, ¿no?, de la Corporate and Investment Banking, sería la banca de inversión, ¿eh? La banca de inversión se refiere a todos estos servicios complejos y de alto nivel, en este caso dirigido tanto a corporaciones como también a gobiernos, en todo lo que tiene que ver con estrategia de inversión y, particularmente, en aquellas operaciones que se llaman de fusiones y adquisiciones, ¿no? Pues, en que hay que comprar empresas, en que dos empresas, pues, se fusionan, todo lo que tiene que ver con salida al mercado bursátil, ¿no?, ofertas públicas de venta, aumentos de capital, etcétera. En ese sentido, la banca de inversión se situaría en medio, ¿no?, de estos distintos actores, ¿no? Por un lado, las corporaciones, las instituciones y, por otro lado, el mercado de capitales, ¿no? Pues, ahí ayudan o a salir a bolsa o bien ayudan, pues, a realizar una operación de fusión y adquisición, seguramente, pues, apalancada, pues, con ayuda de financiación externa, de financiación de inversores, etcétera. Esa, pues, todo este conjunto de actividades, ¿eh?, de cierta complejidad y de orquestación de muchos actores, pues, es lo que hace, en definitiva, la banca de inversión. Y, finalmente, tenemos la tercera pasta que serían los mercados de capitales, que, como ya hemos dicho, ya han salido en las otras dos patas, pero aquí sería, pues, toda aquella amplia gama de actividades relacionadas con el trading, ¿no?, con la compra-venta, pues, de activos, con la inversión y gestión de riesgos financieros, ¿no?, pues, la cobertura, los derivados, tanto para clientes corporativos como para clientes institucionales, incluso, en ocasiones, también para inversores privados, ¿no?, lo que se llama los ultra high network o family office, etcétera. Bien, pues, ese sería el ámbito, más o menos amplio, del corporate and investment banking y, en ese sentido, NTT Data tiene una división únicamente, pues, para dar servicio a todas estas, a todas estas variadas, variadas actividades. Bien, muy bien, pues, si te parece, si te parece, Adrià, hagamos, entonces, un poco, te pregunto, pues, una serie de cuestiones, hagamos la introducción a lo que es la consultoría tecnológica, ¿no?, explícanos qué es realmente una consultoría tecnológica y por qué es importante una consultoría tecnológica para todas estas actividades que acabamos de describir ahora, para el corporate and investment banking. Aquí, básicamente, voy a, primero, resumir qué es una consultoría tecnológica que, como resumen principal, lo que hacemos es dar soluciones tecnológicas a nuestros clientes, es decir, nuestros clientes tienen una necesidad, nosotros cogemos y le implementamos esta solución. Pero esta solución se puede implementar de muchas maneras diferentes. Al final, RTT ATA, todas las consultoras, lo que tenemos son muchos departamentos específicos para poder dar unos servicios más al detalle de lo que requieren nuestros clientes. Y todos estos, todos estos departamentos lo hacemos de una forma similar, hacemos una tarea similar pero afectada de diferente manera. Para poner un ejemplo, voy a poner primero qué hace un departamento de data que no somos propiamente nosotros. Es decir, un departamento de data, por ejemplo, es experto en montar un data warehouse, en montar unas ETLs entre unas bases de datos y otras bases de datos. Después estamos dentro de la consultora diferentes sectores como podría ser industria, sector público, más temas de ayuntamientos, comunidades autónomas, banca, seguros. Nosotros estamos dentro de la banca. Dentro de la banca también tenemos subsectores y en particular CIB. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en CIB diferente de un data o un o un o seguros? Nosotros somos expertos en aquellas áreas que el negocio de CIB requiere. Por ejemplo, asset and web management, riesgos para los, principalmente para los clientes corporativos y aparte sabemos de esta tecnología. Es decir, no somos únicamente conocedores del negocio como tal, sino también de la tecnología aplicar para estos, para estos, para este negocio. Nosotros damos un servicio end to end de toda la vida del software. Desde sentarnos con el cliente, escuchar sus necesidades, construir aquellas necesidades, probarlas y después posteriormente validar que aquello es lo que ellos necesitan. Entonces, esto es lo que hacemos dentro de CIB, ser expertos en nuestra área y implementar la solución que el cliente nos demanda. ¿Qué tipo de soluciones podríais llegar a trabajar? Nosotros nos centramos, tenemos como tres subáreas diferentes o podría que todos estamos trabajando entre unas y en las otras, pero estamos en tres, en tres bloques diferentes. El primer bloque que tenemos es uno que implementamos herramientas de terceros a nuestros clientes. Nosotros como NT-Tata no tenemos una solución construida por nosotros dentro de CIB, sino hay herramientas de mercado como son Murex, Calypso, Syncorp, Active VM que nosotros somos, tenemos colaboración con estas empresas y vamos y las implementamos dentro del banco. Al final somos expertos consultores y montamos estas herramientas en ellos y las desarrollamos. Otro bloque que tenemos son las herramientas que tienen los bancos desarrollados in-house. Es decir, ellos no les sirve ninguna de estas herramientas de mercado y necesitan construirla desde cero. Vamos y las construimos. Estas herramientas pueden estar desarrolladas en múltiples tecnologías desde Python, C++, Malab, también en SQL, todos tienen SQL y hasta el punto de llegar a algunas de ellas tienen COBOL que es una tecnología muy antigua pero que en los bancos aún se lleva bastante. Entonces nosotros les damos las, atendemos la necesidad del negocio, la entendemos, lo redactamos, lo construimos y después la entregamos para ellos en este caso, más un todo el software. Entiendo entonces que es una actividad absolutamente personalizada, es decir, ahí en este caso sí es personalizada. Tenéis algo muy personalizado para el cliente o se puede aprovechar algún, digamos, el trabajo que hacéis con un cliente supongo que se puede también trasladar a otros clientes pero siempre debe haber algún punto de personalización. Tenemos una customización específica en este caso para el cliente, la cuestión es que el proceso es el mismo para uno y otro cliente entonces tú ya tienes el conocimiento de cómo hacerlo y pues es gracias a la consultoría que tienes el conocimiento y puedes ir aplicándolo. Y por otro lado muy relacionado con la pregunta que me estás haciendo ahora, comentario que me estás haciendo ahora es esta tecnología nosotros desarrollarla desde cero. Últimamente lo que estamos haciendo también es hacer pruebas de concepto sobre diferentes áreas donde aquí sí que utilizamos un poquito más tecnologías nuevas tecnologías disruptivas que puedan ayudar a los clientes y que puedan transformar a los clientes desde algo que hacen de una manera determinada nosotros proponemos hacerlo de una forma diferente que el resultado del negocio sea mejor lo único que tecnológicamente les aportamos estas ideas mediante ya mediante cálculo en el cloud cálculo de maneras diferentes de hacerlo para que puedan tener la solución entonces sí que serían herramientas in-house pero nuestras que hay ideas de implementar en más de un cliente Muy bien aquí apuntas a tecnologías tecnologías más o menos emergentes más o menos ya presentes y al final la tecnología es el driver de transformación de todas estas entidades financieras o de todas las grandes corporaciones ¿qué papel juegan las tecnologías en general y cuáles son aquellas tecnologías que quizás estáis trabajando más para eso para impactar sobre el negocio de vuestros clientes Sí aquí estamos utilizando principalmente todo el mundo machine learning las diferentes las diferentes soluciones de machine learning que al final las integridades van integrando en sus capacidades actuales es decir ellos tienen sus procesos business as usual y después utilizan estas herramientas para poder ir implementándolas y eficientando sus procesos puedo dar diversos ejemplos aquí también el primer ejemplo que es algo que en mi vida laboral he visto transformar es la detección de las reglas de fraude tú iniciabas un banco y estabas trabajando con ellos al principio hace 5 o 6 años no hace tanto tampoco y básicamente las reglas de fraude se detectaban si esta transferencia es superior a un umbral determinado que salte y la reviso si este cliente ha hecho X transferencias o tantos movimientos de dinero de entrada y salida dentro de un mes que salte y yo lo reviso todo esto está cambiando mucho gracias a dos drivers principales al big data que es decir a la capacidad de procesar muchos datos y al tiempo real ¿no? claro a tiempo real antes todo eran batch pero bueno esto ya esto 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 va mejorando día a día y por otro lado la inteligencia artificial que nos permite discernir y detectar estos casos extremos de una forma más limpia de lo que se hacía puede antiguamente que era un tengo una definición aplico esta definición y y la detecto no no nosotros lo que vamos aquí es a que una máquina automáticamente pueda detectar estos posibles positivos de fraude otro ejemplo que tenemos y que es creo que tiene mucho futuro es el large language model el LM estas herramientas lo que permiten es leer documentación y y después contestarte sobre esta documentación de una forma muy apurada es sorprendente cómo se pueden leer ciertos prospectos de de fondos de inversión tú les les pones todos los varios prospectos de los fondos de inversión que un propio gestor un propio un propio gestor no puede leer porque tienes supongamos puedes vender 30 fondos diferentes no puedes leer de la documentación mensual de cada uno de los fondos no puede como personal no puedes hacerlo en cambio estos métodos estos métodos lo leen lo procesan y nuestra idea aquí es implementar una solución en que el cliente propiamente el cuando está cuando está delante del cliente pueda ir pueda pueda preguntarle a estos a estos LLM y le den una respuesta y él pueda trasladarse trasladar al propio cliente para así tener más información todos bueno muchas veces hemos querido buscar información de un fondo y nos sale un prospecto inmenso esto le pasa también a los bancos pues con estas con esta tecnología LLM lo que le permite lo que nos permite es leer mucho más rápido toda esta documentación resumirla ir específicamente a a resultados en particular de cuál ha sido la rentabilidad de los últimos años qué políticas de riesgo está aplicando y te contesta exactamente lo que está en el folleto y lo que está en lo que se envía al regulador de estos fondos es es bastante sorprendente ver cómo funciona esta tecnología y creemos y creemos que los bancos lo pueden implementar esto y hay bastante voy a explicar el tercer ejemplo que es es un ejemplo mucho más técnico propiamente de banca no sé si el foro que es de aquí lo conocéis pero propiamente los bancos liquidan muchas operaciones a lo largo del día que si compra de de bonos compra de compra de swaps compra de de muchos productos diferentes estos estos al final van a mercado son órdenes de compra órdenes de de bilaterales entre compañías esas órdenes tienen que estar perfectas si la orden es incorrecta básicamente hay un problema que no estás haciendo la compra que tú necesitas o estás haciendo el intercambio que tú necesitas y esto te puede llevar posteriormente a panelizaciones del propio regulador o de la propia cámara con la que estás trabajando por eso mismo la detección de errores dentro de esta operativa es muy importante y esto es algo que se lleva bastante dentro del CDB y en lo que se está trabajando para que en los próximos para que en los próximos años estos errores sean menores hay otros modelos pero bueno estos los podemos explicar posteriormente si alguien tiene más inquietud sobre las tecnologías emergentes Sí a ver los tres casos de uso que nos has comentado son muy muy actuales y no sé si casi me pisas la siguiente pregunta que te iba a hacer que es ¿cuáles son las tendencias de futuro del Corporate Investment Banking? ¿qué es lo que veis así emergiendo que los clientes quizás pues empiezan a preocuparse que quizás vosotros os adelantáis también como consultora top a ofrecerles a los clientes ¿qué tendencias emergentes hay en los próximos 5 o 10 años incluso? Sí aquí voy a ir un poco para atrás para ver lo que hemos hecho estos años para que después poder ir a estos próximos 5 años hace unos años mi supervisión en algún momento nos explicó una gran idea del Active Viam Active Viam al final es una herramienta que te permite cálculos en la nube esto ya está implementado hemos implementado a un par de clientes y lo que les permite a estos clientes es dar soluciones mucho más rápidas soluciones instantáneas cálculo cálculo del bar cálculo de métricas de riesgo que antiguamente tardaban una noche en calcularse o en ciertos bancos no se calculaban cada día se calculaban semanalmente ahora mismo se calculan muchísimo más rápido gracias a que bueno tenemos las máquinas gigantes que que pueden procesar todo esto mediante el medio de la RAM y va mucho más rápido entonces nosotros de estos de hace 5 años ahora lo que hemos empezado es implementar estas soluciones y aquí ligando con la pregunta que me están haciendo ahora ¿qué tendencias veo de cara también de cara a futuro de aquí en CAB? no podemos no podemos negar que al final damos servicio a los clientes y nosotros nos debemos a lo que los clientes nos piden y los clientes siguen pidiendo muchas cosas de las que pedían antes lo que comentaba antes Murex un 5 si tú al final no puedes contratar las operaciones por mucha inteligencia artificial muchas cosas que puedes tener no das el servicio que el cliente necesita y nosotros nos centramos en conocer el mercado y dar el servicio a estos clientes entonces la tendencia a futuro es y lo que nosotros estamos haciendo de acá a futuro es conocer estas áreas ir con los clientes y ir enseñándoles estas nuevas capacidades de la inteligencia artificial del cloud como antes como hicimos hace unos años con la solución en memoria que he comentado pues ahora con soluciones de lenguaje soluciones de cálculos rápidos de utilizar el IA para extrapolación de superficies y esto es donde ve el futuro entre el vínculo entre la consultoría y la banca en la unión de en la unión de estas capacidades tecnológicas poderlas implementar en la banca presentárselas y que ellos vayan viendo y haciendo esta transformación a mejores soluciones soluciones más ágiles Describes vamos una actividad súper divertida entretenida porque en fin estás ahí adaptando soluciones para los clientes complejas estáis utilizando tecnología hay que entender muy bien la actividad del cliente el Corporate Investment Banking que ya es por sí compleja tanto aquí hay muchos skills muchos conocimientos que hay que que hay que reunir para desarrollar bien vuestro trabajo ¿qué perfil tenéis o qué perfil buscáis entonces en ese trabajo divertido pero a la vez en fin retador ¿no? Es aquí tenemos tres perfiles diferentes dentro de CAB y que ya llevamos reclutando desde bueno desde hace muchos años a mí me reclutaron entre ellos y aquí estoy nueve años más tarde un perfil que es principalmente funcional que pueden ser personas que han acabado el graduado en economía en ADE un poquito más un poquito más económico que son personas que conocen todo el argot que son los productos financieros toda la historia y cómo se va comportando el mercado otro perfil un perfil más técnico que soy un perfil informático informático o grado superior en informática también al final aquí tenemos de los dos lados que estos perfiles son los que nos ayudan a hacer toda esta construcción yo puedo ir a un cliente un perfil mixto que es el tercero que voy a explicar ahora voy a un cliente y le puedo explicar las mismas maravillas pues si después no lo construyo correctamente el cliente me va a contratar una vez pero la segunda ya no y entonces estos son los perfiles también son muy importantes son los que después de estar hablando con el cliente lo construyen y por último tenemos el perfil mixto el perfil que conoce de cliente que conoce de mercado y que conoce la tecnología aunque no es nativamente experto en ninguno de los dos que aquí son perfiles más como matemáticos ingenieros pero personas con mucha capacidad analítica con resolución de problemas que al final nos aportan esto el poder estar hablando con un cliente y después estar hablando con el experto de Python que lo está programando y que lo está construyendo y al final son personas que pueden estar en los dos lados completamente que pueden ser el experto funcional y el experto y el experto programador a la vez son estos tres perfiles y por esto estamos también haciendo este graduado conjuntamente para personas de un grado más técnico más de resolución de problemas estas primeras opciones de finanzas que aquí en el IEF sois expertos las empiecen a conocer y ya después cuando trabajan en la consultoría pues ya tengan las dos líneas por tanto creo que demandáis perfiles a veces distintos porque también necesitáis generar un equipo pues con diversos skills pero a la vez pues por eso tenemos este este programa conjunto en el que allí pues abundamos mucho en los conocimientos financieros y también en los conocimientos tecnológicos y a la parte también de prácticas ¿no? Sí, sí aquí bueno aquí una entrada muy habitual de personas en la compañía es el concepto student que nosotros hablamos de esta manera que está con nosotros al final se evalúa si realmente se acaba entrando en la compañía o no pero ya nos sirve para ir viendo los primeros las primeras personas si cuadran si cuadran si realmente son consultores o si son banqueros o si son más de los interés más una consultoría más técnica nosotros al final somos financieros y de esto nos sirve este bloque este bloque de students inicial en mi equipo para poner un ejemplo es decir tengo desde personas que han estudiado psicología y ADE hasta un doctor en matemáticas topológicas entonces hay un gran abanico de personas personas diferentes que dan su visión y que tienen su rol dentro de los equipos y es muy importante para también después dar un buen resultado poder trabajar con diversas visiones de un mismo problema nos ayuda mucho a poder dar soluciones buenas a los clientes pues bueno para ello nos hace mucha ilusión también presentar este programa que además es un programa bueno complejo en el buen sentido de la palabra es que intenta aunar conocimientos hard skills conocimientos financieros con soft skills y con una parte práctica muy importante lo hemos nombrado Tech Banking Accelerator Program porque al final pues intenta definir pues que es un programa en el que personas pues de distintos perfiles como muy bien ha descrito Adrià pues de una forma acelerada con formación reglada pues por basura en la financial school a nivel financiero y algo de tecnología y las prácticas remuneradas pues que ya están en el en el propio sitio de futuro trabajo si pues se acepta la candidatura pues por parte de NTT Data pues se aprende digamos eso la banca y la tecnología ¿no? Por tanto bueno os comentamos un poco las características básicas a quien a quien va dirigido pues a cualquier recién graduado sea pues de la rama de ADE por ejemplo de Administración y Dirección de Empresas como ha dicho Adrià o sea pues una rama más técnica informáticos ingenieros o a veces pues también hay perfiles interesantes pues que están motivados por el tema de la consultoría y por el mundo financiero y bancario bueno ahí este posgraduado ¿no? durante cuatro meses pues da esas herramientas pues para entrar en una consultoría tecnológica como NTT Data ¿no? Los objetivos de este programa es que en 16 semanas ¿no? y a un ritmo pues de tres días a la semana en que hay estamos en el aula ¿no? Estamos en el aula de las aulas de Barcelona Finance School y dos días de la semana pues que transcurren ya en las propias instalaciones de NTT Data participando en proyectos reales que pues Adrià u otros consultores pues están llevando a cabo con clientes ¿no? Por lo tanto es muy interesante ahí esa combinación pues de conocimiento digamos en el aula con ya una puesta en práctica en la propia NTT Data ¿no? Al final también se obtiene un título pues que es el posgrado de tecnología FinTech de la Barcelona Finance School pero además pues bueno hay todo el bagaje evidentemente NTT Data pues habrá conocido pues el desempeño de todo en todo este programa de cada uno de los participantes y también pues evidentemente pues hay una posibilidad pues para entrar luego en el en ya digamos en el contrato con con esta con NTT Data creo que quizás la siguiente bueno así para resumir por tanto es un programa que empieza el 5 de febrero en esta edición está previsto que haya unas tres ediciones cada año la primera se inaugura pues el 5 de febrero más o menos hasta finales de mayo a razón de pues tres días a la semana que serían los lunes martes y viernes en el aula de Barcelona Finance School situada en la avenida Josep Tarradella 123 de Barcelona y dos días más los miércoles y los jueves pues digamos todo el día pues para hacer las prácticas con NTT Data entiendo las instalaciones de 22 Arroba ¿no? de la avenida Icaria creo que estáis ¿no? Sí allí allí estamos es decir nosotros tenemos un trabajo de los que trabajamos los cinco días de la semana y estamos cada día parcial de tres días tres días en casa dos en la oficina o al revés hoy estoy en casa y nos da la flexibilidad de ir a la oficina y estar con todos los compañeros y aprendiendo en conjunto y también de la facilidad de la conciliación de la vida en general muy bien pues bueno allí será un trabajo en prácticas en que dependerá las prácticas de aquellos proyectos que tengáis en aquel momento pues con distintos clientes y entiendo que también incluso de los a veces de las preferencias personales de cada uno pues si es un proyecto más de de inteligente artificial u otro pues más de no sé de cloud si bueno o de la consultoría de de toda la vida es decir al final tenemos programas en las diferentes líneas tenemos ya cloud pues también lo que comentaba murex sigue siendo un pilar muy importante dentro dentro de nuestra área hay un montón de soluciones que al final vamos aplicando a cada cliente aquí lo que importante no es en trabajar directamente en IASIA en ser consultores en este ámbito que entiendo que los que estáis nos interesa a todos Muy bien el programa se desarrolla en inglés digamos la parte más académica se desarrolla en inglés hemos seleccionado desde la Barcelona Finance School a profesores muy preparados en el mundo del corporate and investment banking y también del mundo de la tecnología y evidentemente pues si estáis interesados pues nos podremos facilitar muchísima más información pues en reuniones personalizadas pero para que os hagáis una idea sobre los contenidos académicos que habrá hay dos grandes bloques uno los diez primeros módulos que son el bloque financiero aquí pues introducimos el sistema financiero y bancario obviamente pues todo lo que tiene relación con las corporaciones desde el análisis de estados financieros cómo trabajar con un cliente corporativo luego ya más temas de mercados de capitales de banca de inversión de productos financieros pues para clientes corporativos de lo que es también la gestión de patrimonios pues el wealth management de riesgos financieros y de su gestión de las digamos de temas de sostenibilidad ESG y finalmente el marco regulatorio digamos en un entorno europeo esos serían los diez módulos financieros y luego también tenemos unos módulos para introducirnos en las tecnologías tanto pues en inteligencia artificial como en el fenómeno fintech como en la otra tecnología importante dentro del mundo bancario que es el cloud computing y otras tecnologías quizás más emergentes más disruptivas como puede ser todo referente a blockchain más las finanzas descentralizadas o tokenización como derivados de esta tecnología blockchain hay un módulo final que es un proyecto durante pues 20 horas de 20 horas pues más o menos son las últimas dos semanas en las que hay que desarrollar pues un proyecto conceptual pues que aglutine o que reúna o que resuma digamos tanto los conceptos financieros como los conceptos tecnológicos que se han llevado a cabo en en los en estos cuatro meses aquí en las siguientes slides pues está detallado un poquito más pues cada cada los temas que hay en cada en cada uno de los de los módulos y y bien pues este es un es un programa pues que el coste que tiene este programa pues es es de casi 8.000 euros es de 7.900 euros pero hemos creído pues oportuno pues digamos que con el esfuerzo de NTT Data y de la Barcelona Finance School pues poner un precio especial en esta en esta primera edición de 3.950 pues también para facilitar el máximo posible el que el talento pues pues pueda pueda apuntarse a este a este programa que creo es es bastante singular en el en el en el mercado y conseguir pues la máxima excelencia dentro de pues eso de los posibles participantes bien pues creo que no me he dejado nada yo seré digamos el director académico de este programa por tanto pues dirigiré la parte más formativa y luego evidentemente pues hay la parte también de prácticas remuneradas donde pues también cada participante tendrá pues su consultor o su mentor dentro del dentro de NTT Bata si yo como responsable principal pero al final diferentes equipos pues acabas teniendo un tutor directo que te que te supervisa el trabajo y y te da las herramientas para que puedas desarrollar y entrar dentro de la consultoría muy bien muy bien pues creo que hemos descrito bastante durante el programa pero bueno vamos a abrir un poco la turno de preguntas y no sé si hay pues eso alguna pregunta o en el chat podéis dirigir las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas vale vale habría una pregunta si bueno ya pedían si podías el creo que habías escrito algún caso habías dejado abierta la puerta a explicar algún caso de uso más o a profundizar en algún caso de uso Adrián si algún caso de uso más dentro de inteligencia artificial podríamos podría abrir un par de casos de usos más que son de un conocimiento que yo tengo más específico en riesgo de crédito de mercado aquí hay un momento determinado que todos los 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 cerreros de los bancos tienen que aplicar un cierto modelaje para determinar el crédito el riesgo de crédito de un cliente el riesgo de crédito de una gran corporación y estas modelizaciones que se van realizando al final pueden ser a partir de cálculos deterministas o a partir de cálculos que tienes mediante inteligencia artificial inicialmente se hacían mediante cálculos totalmente deterministas y ahora ya más a futuro pues están entrando modelos que se tienen que confirmar por parte del regulador al final todos los modelos de riesgo pasan análisis de reguladores muy fuertes y ya se están empezando a utilizar estas nuevas herramientas para poder dar las soluciones y otra y otra y otra que tengo es para el cálculo de pricing por ejemplo el pricing de diversas opciones en particular de las opciones Pudicol muchas veces para poder calcular su precio necesitas las superficies de volatilidad asociadas a ellas no es nada trivial definir una superficie de volatilidad de una opción Pudicol no es sencillo tampoco y muchas veces pues hay procesos in house que los desarrollan y deterministas nosotros estamos desarrollando unos procesos porque a partir de otras superficies de volatilidad se pueden extrapolar las superficies de una forma mucho más rápida mucho más sencilla y que puedan dar esos cálculos más rápido y más más acurados para poder acabar dando un pricing muy bien Daniel nos pregunta si durante las prácticas en NTT Data esos dos días a la semana en las que están presentes los participantes en NTT Data utilizáis el inglés o el español no sé si esto depende del cliente o la lengua vehicular cuál es internamente el español o el catalán porque estamos en Barcelona y a veces entre nosotros hablamos en catalán o en español con el cliente depende del cliente normalmente a ver tenemos muchos clientes aquí españoles con otros pues en inglés pero inicialmente no está previsto que los estudiantes tengan que hablar directamente con el cliente entonces inicialmente sería español pero bueno no sé si lo comentas porque eres más de habla inglés o española internamente hablamos español si con el cliente si es inglés pues inglés bueno Daniel por el nombre imagino que es español pero sí que el programa a nivel académico lo hemos diseñado en inglés bueno porque también entendemos que pueden venir pues gente interesada en realizar este programa pues de Europa por ejemplo de cualquier sitio fuera de España nos es súper útil que al final sepamos inglés porque no sabes nunca cuando te aparecerá la oportunidad en un cliente extranjero y si no tienes inglés claro obviamente es complicado pero de base es especial muy bien no sé si tenéis mucha movilidad luego por países o ya pues por la naturaleza de NTT Data pues en fin ya os quedáis en Barcelona y digamos no hay una excesiva movilidad luego pues en otros países tenemos clientes extranjeros y puedo decir que antes de COVID se viajaba bastante pero ahora con el nosotros trabajamos con Microsoft Teams al final estamos con los clientes mano a mano no viajamos y estamos y trabajamos con ellos desde aquí desde Barcelona centralizados sí que si algún día pues tienes que ir a verlos o alguna cosa pero es más más puntual y clientes tenemos tanto en España en LATAM como en Europa más en España no nos vamos a engañar pero en diferentes áreas alguna cosa en Italia alguna cosa en UK vale también nos pregunta bueno la jornada en los días de prácticas vale claro he dicho que eran 8 horas o entiendo que es digamos el participante en el día de práctica pues está en el área habitual aquí aquí habíamos aquí habíamos hablado creo que eran de 20 horas totales de prácticas asociadas claro si somos dos días son 16 entonces sí se puede hablar con cada persona y las necesidades que tenga al final aquí somos flexibles si durante aquellos días presencialmente se hacen 8 horas perfecto 8 horas presenciales y el otro día que se hagan 4 o si una persona decidirá unas horas de tarde se puede hacer 6-6 y otros días 2-3 esto se bueno entiendo que tenéis flexibilidad pero hombre también es lógico que si ya tenéis pues eso una actividad unos proyectos pues bueno pues también esto se pacta al inicio de las prácticas cuando se habla con las primeras entrevistas indicas tus tus necesidades y en función de ello pues se hace el horario y si no se puede pues se dice también no vamos a engañar pero la idea es que durante 3 días estéis focalizados en el curso y se hace falta hacer alguna hora más y los otros 2 días pues estéis estas 8 horas en la compañía muy bien muy bien me preguntan también pues gracias Daniel por las preguntas también me preguntan Oscar pregunta por la la bueno también por las prácticas en este data a ver si entiendo bien si vale no vale si esto ya lo habíamos contestado no también sobre la carga de estuvo bueno tenéis eso 3 días formales de clase claro dentro de cada contenido habrá algún cierto trabajo en casa también pues para repasar algún texto algún caso pues para trabajarlo por tanto más allá de las 12 horas estrictas de presencia en el aula pues bueno no sé contactizas 3 o 4 horas más a lo largo de la semana pues de repasar casos de preparar algún tema pues para la siguiente clase o bueno y luego pues evidentemente también la parte de hacer el trabajo final pero digamos que una carga asumible muy bien las prácticas son decimos que son retribuidas vale si podemos adelantar la retribución o bueno tenemos que acabar del convenio para no decir un número es una retribución acorde también que son a los dos días a la semana digamos que se está desempeñando si podría entre 500 y 600 una cosa así podría decir pero no no me sé el número exacto ahora mismo hay que contar las horas y cada mes al final las prácticas van retribuidas en esta línea muy bien muy bien perfecto pues Miquel da una pregunta que si las prácticas empiezan desde el principio del curso si son cuatro meses que dura el curso los cuatro meses de curso cuatro meses de prácticas a la primera semana tendréis bueno el lunes y el martes habrá habrá formación y luego pues ya el miércoles de la primera semana pues ya vais a la avenida de Icaria muy bien pues no sé si había creo que ya hemos respondido a todas las preguntas que había vale pues como como ves que eso lo dejamos aquí pues muy bien sí lo dejamos aquí más o menos hemos cumplido el timing de unos 50 minutos pues agradeceros el tiempo pues dedicado la atención que nos habéis prestado a vuestra disposición pues para informaros pues más de este interesante programa que creo que es único casi en el mercado y que bueno pues da tuya a conocer pues un ámbito tan tan bonito y tan complejo pero a la vez tan retador como en la consultoría tecnológica en Nesta en Corporate and Investment Banking que ofrece NTT Data pues muy bien muchísimas gracias Adrián por ilustrarnos en todos estos temas de explicarnos pues en qué consiste esta actividad y esta profesión y nada pues quedamos para una próxima ocasión o a vuestra disposición pues para aclararos dudas y pues acabar de introduciros en este en este programa muchísimas gracias hasta luego gracias 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 y Gracias por ver el video.